Chabela Yo no puedo dar de amor Yo vivo con un poco de cerveza Chabela Oiga señor que pasa Que pasa por favor Así hasta los acuerdos de 60 dólares en mano Chabela Como una cosa en el cuarto de dolor ¿Dónde está la gente en el cuarto de dolor? ¡Otra gente! Chabela Porque no te dejaste solido Chabela En mi calle cantó mi amor Chabela Chabela Otra vez delante de dolor Chabela Chabela En mi calle cantó mi amor Chabela 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 ¡Vamos! 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 ¡Buenas gracias a Santo Domingo! ¡Buenas gracias a Santo Domingo, no venimos! ¡Vengan a mis señores! ¡Arriba, le mando a los solteros, por favor! Solamente solteros mayores de 25 años